En 2005, si Perú ya tenía en la reserva 17.000 millones de dólares, en 2005 la Argentina tiene menos 5.000. Lo primero que hicieron fue acumular dólares. Perú por eso después atravesó dos décadas de estabilidad como ha tenido, volando por los aires los gobiernos corruptos, no sé. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Y es que se sabe que en los últimos tiempos la economía peruana ha ido elevando notablemente su posición a nivel mundial. Y es que, por otra parte, las reservas internacionales que tiene Perú suman más de 70.000 dólares, que es lo que estaría recaudando hasta el momento Perú. Recordemos, por otra parte, que diversos analistas argentinos quieren invitar a Perú y hasta hicieron un análisis de cómo Perú estabilizó su economía frente al dólar, mencionando que Alberto Fujimori fue de los primeros que empezó a hacer este trabajo y hasta ahora se ven los resultados. Pero primero escuchemos todo lo que dijeron estos analistas argentinos y luego hagamos su respectivo análisis sobre este tema. Perú, Perú, perdón, estoy hablando de Perú, ¿no? Bueno, empezaron a acumular reservas netas que significaron, fijate, las reservas netas que ya en el 2005 tenía Perú. ¿Cómo van las cosas? El armario de reservas internacionales netas del Banco Central peruano bordearía los 17.000 millones de dólares en 2005. Es decir, Perú ya tenía en la reserva 17.000 millones de dólares en 2005, la Argentina tiene menos 5.000. Lo que equivaldría a más de 15 meses de importaciones y al impresionante 25% del Producto Bruto Interno. Es decir, no es algo que hicieron a lo largo de las dos décadas. Lo primero que hicieron fue acumular dólares. Hoy también tienen el 25% del PBI en reservas en el Banco Central, pero ya lo tenían en el 2025 Perú. Por eso después atravesó dos décadas de estabilidad como ha tenido, volando por los aires los gobiernos corruptos, no sé, de todo tipo, pero estabilizando. Fijate esta forma también de medir las reservas netas en términos de meses de importaciones. Acá dice que tenían 15 meses de importaciones. ¿Cuántas son las importaciones argentinas? Poné 5.000 millones de dólares por mes, habían bajado 4.000, en algún momento fueron 7.000, 8.000. Pongámosle 5.000 millones de dólares por mes en una economía en recesión. ¿Estamos hablando 15 meses de importaciones? ¿Estamos hablando de 75.000 millones de dólares de reservas netas? En la equivalencia, eso es lo que tenía 3 años después de la crisis, o 4 años después de la crisis, Perú, si fuese la analogía de la Argentina, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron, se desesperaron todos, cuando vieron las crisis, cuando vieron la del sudeste asiático, después que se la puso Rusia, después que se la puso Brasil, y después que voló por los aires Argentina, todos salieron en una carrera desenfrenada, los emergentes en el sudeste asiático, en Latinoamérica, a acumular rápido reservas, a llenar el ropero de la señora Machlou, ¿entendés? Y ahora, mire, dicen, no, son todos unos hijos de Remil, que me están pidiendo que llene el ropero, el placar del Banco Central. No sé si se entiende el punto de lo que estoy planteando. Entonces, después dice que efectivamente, toda la discusión, este es un artículo en el cual critica que Perú se haya lanzado tan desesperadamente a acumular dólares en el Banco Central. Y plantea que hay que hacer un menú para la dieta racional, que no hay la cuestión de acumular dólares desesperadamente. Pero bueno, todos los países hicieron eso, porque además veían que todo el resto lo hacía, entonces, y les funcionó. Entonces, lo que todos están viendo con sorpresa, dicen, che, qué genial la Argentina, mirá cómo estabiliza. ¿Y cuántos dólares tiene el Banco Central? Menos 5.000. Ah, mirá. Y qué raro, ¿eh? Che, qué confianza que genera el gobierno. Porque sin dólares en el Banco Central están estabilizando. Son unos fenómenos. ¿Durará? Una cuarta razón consiste en intervenir en el mercado cambiario para evitar fluctuaciones bruscas del tipo de cambio. Brasil. Reversión de flujo de capitales, como ocurrió Japón o lo que fuera. ¿No? Y bueno, y le dan un toquecito. Nada, un toquecito. Se va, entonces, para que no haya tanta volatilidad. De todas maneras, salen capitales, el dólar sube. Es decir, la moneda se devalúa. Entran capitales, la moneda se aprecia. Pero en los márgenes. Porque el Banco Central interviene para que no haya una excesiva devaluación y una excesiva apreciación. Porque, fíjense, es la cuarta, la quinta motivación. Ligada en parte a la anterior y que es nuestro caso, dicen lo que le pasó a Perú. Consisten a montonar reservas para evitar que el tipo de cambio se vaya al piso. Es decir, para que el dólar, si no, lo que pasaba también en la Argentina después del 2003 y lo que pasó en Brasil y lo que pasó en Perú, es que entraban muchos dólares. Muchos dólares, venía la parte favorable de las commodities, más ingresos de capitales. Y entonces, el Banco Central acumulaba dólares, compraba, compraba para que no baje tanto el dólar, para que no baje el tipo de cambio. Y perjudique nuestra balanza comercial. Así como pudimos escalar, la economía peruana ha ido elevando su nivel en los últimos años. Uno de los artífices de que la economía peruana se establezca y se estabilice fue Alberto Fujimori en los años 90. Ya que, previo a su gobierno, el presidente Alan García había dejado al Perú una hiperinflación que era terriblemente mala para la selección peruana. Por ello que la economía peruana ha ido elevando su nivel en los últimos años. Recordemos, por otra parte, que el Banco Central de Reserva del Perú es una entidad financiera autónoma que no puede ser controlada por ningún gobierno del poder ejecutivo ni poder legislativo. Es por ello que el encargado ahora, todo el presidente de esta entidad bancaria, el presidente Julio Velarde, mantiene la economía de la mejor manera. Mencionando que él estabiliza la cantidad de dólares que suelta el mercado. Ya que Perú actualmente, como dijimos, tiene unas reservas de 70.000 dólares en el Banco Central Mundial. Es por ello que la economía peruana se ha estabilizado. Pese a todos los gobiernos que han venido en los últimos años, caso Toledo y los diferentes gobiernos que han sido cambiados en menos de 5 años, el Perú mantiene su economía estable frente al dólar, ya que, como todos sabemos, la economía se rige por el dólar americano, que es la moneda mundial con la que se compra productos de todo el mundo y con la que se hace todo tipo de exportaciones e importaciones. Un ejemplo de ello es que Bolivia ahora sufre escasez de dólares, ya que no tiene muchas exportaciones al exterior. Es por ello que no recibe pagos, los cuales serían en dólares y alimentarían el mercado boliviano. Pero como lo dicen estos analistas argentinos, Perú se ha apropado anteriormente sobre este tema y ha ahorrado de manera significativa desde la época de Alberto Fujimori, luego pasando por Toledo, Alan García nuevamente, Humala, entre otros presidentes que han sido cambiados en menos tiempo. Pese a toda esa crisis política que ha vivido Perú, siempre ha mantenido su economía fuerte y estable frente al dólar. Por otra parte, las inversiones que han venido a Perú también son un factor importante de las políticas y medidas que tomó este expresidente Alberto Fujimori, ya que previo a eso, el caos político y económico era indescribible. La economía peruana estaba por los suelos y era uno de los países más pobres del mundo, por lo que ningún inversionista se atrevía a invertir a Perú y mucho menos traer sus dólares del extranjero, ya que como todos sabemos, el único país que puede imprimir dólares son los Estados Unidos de América. Y los únicos que pueden traer dólares a los diferentes países son las exportaciones, vendiendo productos y que el pago sea en dólares o mediante inversiones de extranjeros que traigan sus dólares e inviertan en el país. Pero gracias al sistema político de Alberto Fujimori y la constitución que implantó en su gobierno, el Perú se ha estabilizado y países como Argentina, que ahora sufren una grave crisis pero poco a poco se están estabilizando, quieren hacer lo mismo que Perú y tener un banco central de reserva fuerte, donde puedan ahorrar de la mejor manera sus dólares y así evitar problemas de inflación o de subida y bajada frente al dólar. Ya que Perú dio un ejemplo que se puede hacer esto de manera eficiente, pese a los políticos que puedan entrar en dichos gobiernos. Pero la única ideología que podría quebrantar esto, según muchos analistas y politólogos, es la izquierdista. Pero por el momento Perú sigue creciendo y llamando más inversiones. Sigue siendo el ejemplo de algunos países que actualmente sufren crisis económica, como lo había sufrido Perú en los años 80 y 90. Pero luego de escuchar todo lo que dijeron estos analistas argentinos, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.